muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal de youtube madre mía como está el tiempo de raro de extraño y aparte de todo esto de cómo está el tiempo lo primero de todo mandar ánimos a toda la gente de valencia por todas las inundaciones los que hemos pasado por este tipo de casos sabemos lo duro que es y además está siendo un desastre esa un desastre de los más gordos que nos hemos podido echar a la cabeza pero bueno solo puedo mandar desde aquí ánimos y que todo salga bien y esperemos que poco a poco la cosa vaya mejorando porque madre mía vaya catástrofe la que han sufrido esta gente y yo les entiendo perfectamente porque nosotros aquí en nuestra zona también como sabéis hace un tiempo también lo sufrimos ya veis mochila en mano y bicicleta de ciclocross hoy toca entrenamiento de técnica de nuevo tengo dos horas por delante bueno hoy lo he cambiado a diferencia del entrenamiento anterior en el entrenamiento anterior se explique cómo lo hacía de una manera pero hoy me toca hacerlo de otra porque bueno he quedado ahí abajo en torrada con mi chica con andrea para para grabaros este vídeo y enseñaros hoy en este vídeo un poquitín porque me lo habéis preguntado algunos cómo trazar en curva o cómo hacer las trazadas de las curvas y demás o también en este caso cómo ir mejorando en el tema de curvas así que bueno he quedado allí con andrea así que de calentamiento en carretera desde mi casa estará hasta allí y ya luego me volveré en coche cuando termine mi entreno bueno vamos para allá por carretera calentando y allí os explico un poco cómo se tienen que trazar las curvas y cómo podéis ir mejorando algunos si tenéis alguna duda de este tema y ya y ya y ya y ya ya acabo de llegar a torra vega 30 minutos de carretera 15 kilómetros más que calentado voy a bajar las presiones de las ruedas y para el patatal y nada la misma jugada que el otro día voy a hacer primero un entrado normal dar unas vueltas sin parar a mi ritmo y ya luego os explico un poco tema de trazadas de curvas así que nada yo las presiones para que no lo sepáis las pongo a ojo a gusto a tacto no nunca miro con manómetro ni nada lo pongo con la mano y luego pruebo y si me gusta bien y si no pues cambio la presión que para algo tengo por ahí el ciclo así que nada voy a bajar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, acabo de terminar hace la horita de circuito y madre mía ya me veis que con guantes todavía estoy curándome de la herida del otro día, que mejor problema no hay que curar, hoy me lo he puesto todavía y duele duele un poco, pero bueno, por fin de semana yo creo que no va el problema vamos a lo que vamos, voy a explicaros un poquitín mi manera de como hago yo para trazar curvas y bueno tomároslo como consejo o si queréis como aprendizaje, pero bueno, es mi manera cada uno igual tiene su estilo, yo tengo el mío y cada uno somos un mundo pero creo que a mi por lo menos me funciona y es una manera que he utilizado durante todo este tiempo, vamos a aprovechar lo que tenemos aquí, que tenemos un poco de curvas lentas y curvas rápidas y os explico porque al final una curva lenta y una curva rápida son muy diferentes de trazar, así que vamos a ello bueno, vamos a empezar primero por una curva rápida al final una curva rápida yo que todo el mundo sabemos trazarla y o más o menos, pero bueno, yo os voy a explicar un poco mi método aquí tenemos una curva bastante amplia que al final es lo que yo considero rápida en este tipo de curvas podemos incluso tomarlas siguiendo dando pedales entonces voy a intentar explicaros como como lo hago yo yo lo que hago al final como vengo ya de una curva bastante lenta lo que hago antes de entrar ahí es siempre entrar con uno o dos piñones por encima para entrar con algo de cadencia y con algo de soltura cuando entramos en una curva lo primero que tenemos que saber es que hay que entrar con soltura nada de entrar con mucho piñón porque si no nos vamos a atascar al salir entonces si entramos siempre antes de entrar vamos a subir uno o dos piñones en mi caso normalmente suele ser dos una vez que entro lo primero que hago antes de entrar es me abro y cierro contra vamos a considerar una estaca en este caso estas curvas ya están marcadas entonces ya están marcadas de cuando han tenido estacas mi manera de entrar es siempre ya os digo me abro, tiro a la estaca y cuando entro a la estaca salgo súper abierto y con bastante y ya empiezo a dar pedales en el caso de esta curva como encima es bastante más rápido de lo que nos pensamos lo que tenemos que hacer es entrar cuando frenamos un poco tocamos un pelín el freno y seguimos dando pedales siempre intentando evitar que el pedal toque abajo es decir, vamos a intentar no tumbarnos demasiado vale, en cuanto a la posición de la bicicleta que es muy importante al final yo mi manera es siempre echo un poco el cuerpo hacia atrás y a la vez me tumbo contra delante entonces mi posición una vez que llego a la curva si yo estoy aquí vengo de una recta lo que hago siempre es esto echo este cuerpo hacia acá y me tiro hacia delante del manillar entonces ya aquí me voy tumbando si la curva sea hacia la derecha lo que hago es tirar mi cuerpo hacia la derecha al final esto explicarlo es bastante complicado entonces es mejor tirar a la práctica y que lo veáis primero que lo veis desde una imagen de fuera y luego os pongo una imagen desde el pecho y luego os pongo una imagen desde el pecho vale, como os he dicho después de una curva rápida como esa que ya veis que al final se entra con muchísima velocidad y no hay un problema de que tengamos que tocar tanto el freno nos vamos a pasar a una curva un poco más lenta las hay más lentas aquí pero creo que eso para mí son ginkanas al final y esa es al final la manera de entrenar os la explicaré más adelante un poquitín en otro vídeo porque creo que hay un método bastante útil para aquella gente que no tenéis circuito y que no sabéis cómo intentar entrenarlas pues creo que hay un método bastante útil para que lo utilicéis y os lo explicaré más adelante vamos a irnos a una curva un poco más lenta y además con una consecución de curvas porque además de aquí vamos empalmando otra curva más lenta aquí lo que hacemos al final es como yo la llamo una serpiente entonces en esta serpiente es lo mismo que la anterior lo que vamos a intentar es siempre entrar con uno o dos piñones por encima yo mi consejo es que intentéis entrar con dos ya habéis visto que siempre llevo cadencia y cuando salgo de una curva al final conservo esa cadencia vale, en este caso lo que estoy utilizando aquí son curvas todo seguidas entonces como os habréis dado cuenta no bajo el piñón al seguir de la curva me mantengo porque sé que voy a coger otra curva y voy a tener que volver a levantar el pie y salir y volver a empalmar entonces lo que vamos a hacer es os voy a mostrar un poco como entro la jugada es la misma que la anterior siempre que salgo de la curva el cuerpo vuelve a estar recto porque pillamos un poco de recta y en el momento que entramos a una curva mi posición vuelve a ser la misma de antes que os he explicado en este caso yo vendría en esta posición de aquí y cuando ya veo que voy a llegar a la curva mi cuerpo si os habéis fijado va un pedido hacia atrás tumbo mi cuerpo modo aero vamos a decirlo y cuando voy a entrar a la curva siempre lo que hago es tipo MotoGP Mar Marquez o sea tiro el cuerpo hacia donde es la curva es decir hacia la derecha y saco un poco el codo, meto un poco el codo hacia aquí abajo y me tumbo en el cuerpo contra que abajo y cuando voy a ir a la izquierda porque en este caso va a ser una serpiente pues vuelvo a hacer lo mismo pero hacia el otro lado entonces es como jugar un poco a modo equilibrio hacer placa y luego placa entonces en este caso como anteriormente vamos a ir a la práctica para que lo veáis tengo aquí dos serpientes entonces voy a intentar que me siga un poco desde ese punto del fondo hasta salida ahí para que lo veáis y luego lo veréis desde el arne que la verdad que llegue de mi rincho que llegue de mi rincho y luego lo veréis que llegue de mi rincho que llegue de mi rincho que llegue de mi rincho que siga el de mi rincho que..."《Italianin'》 Gracias por ver el video Al final cada uno más trillo tiene su librillo y este es mi modo de un poco explicaros como creo que podéis mejorar un poco el tema de curvas Al final esto también es ensayo-error, hay que probar mucho, también hay fallos porque hay fallos, por ejemplo lo que el problema que tienen estas curvas o este terreno es que tiene muchas raíces Entonces bueno, de vez en cuando como entres muy tumbado y muy arrimado al árbol pues las raíces ya han ido saliendo y de vez en cuando tienes algún susto Pero tengo la misma un poco la suerte que cuando entramos aquí, cuando llevamos mucho tiempo y muchas vueltas ya sabemos donde está cada raíz y cada piedra Pero bueno, al final creo que este es el método que yo utilizo, cualquier duda que tengáis me la podéis dejar abajo en comentarios que igual tampoco me he explicado al 100% Pero creo que más o menos se puede entender un poco como se hace Y al final esto ya os digo, ensayo-error, si no tenéis un circuito pues aprovecharos de alguna zona que tengáis árboles e intentar utilizarlos Y lo que os he dicho, cuando tengáis esos árboles y no estén las trazadas hechas como pasa en este circuito Torla Vega Pues lo que hay que hacer al final es, nos abrimos un poco y nos tiramos contra lo más cercano al árbol Tampoco hace falta que nos comamos el árbol, ¿vale? No queremos sustos ni queremos hombros rotos Pero nos arrimamos contra el árbol para luego salir justo contra fuera de la curva y así salir con más velocidad Cada terreno tiene su cosa, al final este es un terreno húmedo con raíces y demás Entonces bueno, luego también está en cuenta las presiones Pero bueno, ahí las presiones van conforme al peso de cada uno y lo que le gusta a cada uno Así que nada, espero que os haya servido de ayuda esto Y con esto, dejo hasta aquí el primer vídeo explicando un poco algo de técnica de ciclocross Cualquier duda que tengáis, eso os he dicho abajo en comentarios, me las podéis dejar ¿Qué más que os gustaría saber un poco de tema de técnica? Pues no sé, creo que queda por el aire todavía desmontarse y montarse, correr con la bicicleta al hombro, arena, no sé, lo que queráis Me lo dejáis abajo en comentarios y oye, le echo un ojo e intentaremos grabaros algo más Para que bueno, intentarnos ayudar los unos a los otros Así que nada chicos, yo voy a seguir trabajando la técnica que todavía este cuerpo tiene algo de polvo y no se acuerda de ciertas cosas Así que a seguir machacándolo, chao